Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más sonrojo que nunca y atención a esta noticia, atención amigos porque es muy preocupante Nacionalizaciones, nuevo toque del Consejo de Transparencia al gobierno Atención a esta noticia, saca la razón, dice el Consejo de Transparencia y buen gobierno insta al Ministerio de Justicia a aportar el expediente completo de la instrucción sobre las nacionalizaciones por la ley de memoria democrática y los informes jurídicos que lleva aparejado así como las actas de las reuniones mantenidas entre representantes oficiales españoles con los colectivos de descendientes de españoles en América Además el organismo apercibe por segunda vez al Ministerio de Exteriores para que aporte las circulares que envió a los consulados relativa a los procesos de nacionalización de descendientes de españoles en el exterior según sendas resoluciones a las que ha tenido acceso la razón La cartera de Álvarez no ha cedido aún a la solicitud que se le requirió antes de las elecciones del 23 de julio lo que podría significar que ha optado por la interposición de un recurso con el fin de no tener que cumplir con la orden de transparencia Atención amigos a esa noticia que es un auténtico bombazo porque directamente nos están ocultando la verdad ¿Cómo se han hecho esas nacionalizaciones? ¿Cómo se han hecho? ¿Se han cumplido los requisitos que marca la ley? Es que no lo sabemos porque directamente están taponando la información y cuando alguien oculta algo o pide tiempo entre comillas para manipular los papeles o directamente es que no ha cumplido la ley Pues es un hecho muy relevante el que acabas de firmar Es verdad que yo había leído en algunos medios de comunicación las posibilidades de que hubiera nacionalizaciones masivas y que se estuvieran dando de una manera muy rápida y lo estábamos comentando incluso con Ana ha habido nacionalizaciones, tenemos amigos o conocidos incluso con países como Argentina que tiene tanto doble nacionalidad que tardan entre 8 o 10 años entonces que se produzcan esas nacionalizaciones masivas en tan poco tiempo y con carácter previo a las elecciones pero es que el dato más importante es la noticia de hoy es decir que el Consejo de Transparencia esté pidiendo cómo, en qué condiciones se han realizado que aporten cuáles han sido las circulares o no que enviaban esos países para poderse nacionalizados y que no lo tengamos yo creo que nos obliga a los partidos políticos y aquí estamos ahora dos representantes políticos con formación política y con representación en el Congreso y en el Senado a que se pidan explicaciones inmediatas al Gobierno y se pidan preguntas inmediatas al Gobierno para que nos conteste que tiene la obligación de hacerlo sobre cómo se han hecho esas nacionalizaciones y con qué requisitos Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort Buenas noches don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, que amigo un placer estar contigo y con todos tus oyentes Te voy a leer una noticia de la cual, gracias a ti, van publicando los medios de comunicación es del ABC, que dice Transparencia acusa a Job de vulnerar la doctrina del Tribunal Supremo Don Guillermo, ¿esto qué significa? Pues que el Ministerio Job, que es el Ministerio de Justicia es un ministerio que está anclado en la desobediencia en la desobediencia hacia la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y también en la desobediencia hacia lo que es la ley de transparencia Básicamente porque yo he pedido todo el expediente de una instrucción que además fue firmada por Sofía Puente que es la hermana del famoso Oscar Puente que es la directora general del registro del notariado donde arbitrariamente ampliaba el marco de concesión de las nacionalizaciones a más allá de lo que establecía la ley La ley decía que solamente se concedía a las nacionalizaciones pues a los descendientes de exiliados Sin embargo, ella lo amplía a todos los que salieron de España hasta el año 1955 con independencia de los motivos Por lo tanto, buscando lo que es nacionalizaciones masivas para inflar el censo de votos del PSOE ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo pedí el expediente y todos los informes jurídicos Y lo que dice el ministerio de Pilar Job Por eso se aleja de la jurisprudencia Dice que esos documentos son meramente auxiliares y no tienen ningún valor normativo Cosa que es absolutamente falso porque choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo Lo cual denota que ese ministerio está ya desde hace mucho tiempo en la desobediencia Y en el Puchero, obviamente Porque no solamente es él También el ministerio de Álvarez Con las circulares enviadas a los consulados Que se niegan además, contumazmente A obedecer al Consejo de la Transparencia Que ha dicho ya por tercera vez Que me tienen que dar dichas circulares Sin embargo, estos ministerios Pues se ve que tienen una metastructura de Puchero Y están abiertamente en la insumisión Y desobediencia legal No están fuera del marco constitucional, claramente Claro, estamos viendo que Pues un ministerio como tal Tiene que dar esa documentación Si no estaría haciendo prevaricación directamente ¿Quién haría? ¿Quién sería el responsable directo de esa prevaricación? Porque le están diciendo Que tiene que dar esa documentación Y no lo da Eso es un delito muy grave Está cometiendo un delito A sabiendas que es un delito Desde luego el horizonte penal de Sofía Puente La hermana de Óscar Puente Va en esa línea Porque la instrucción es absolutamente Antijurídica y probablemente penal Y desde luego la ministra Pilar Job Porque sin duda de ella partirá Ese ocultismo, ese secretismo Y lógicamente ese afán De no colaborar con otros organismos del Estado Entre ellos la Agencia Transparencia Que es una agencia independiente Que la verdad es que funciona bastante bien Lo cual denota que está en una posición Pues de guerra De guerra contra el Estado de Derecho Y posiblemente cruzando umbrales penales Porque las consecuencias de todo esto No olvidemos Han sido las nacionalizaciones express masivas ¿Cuántas nacionalizaciones ha habido? Pues mire, ni se sabe Ni se sabe ¿Cómo que no se sabe? O sea, ha sido un desmadre O sea, realmente han ido dirigentes del PSOE Pidiendo abiertamente el voto En consulados O sea, todo el aparato diplomático español está Bueno, quedan consules dignos Por supuesto, no Pero ha habido una presión Para agilizar expedientes Que como bien se ha dicho anteriormente Tardan años Y única y exclusivamente Para inflar los censos del voto exterior Que es el voto cera Para meter allí A todos los votantes del PSOE Y con eso pues Provocar un puchero Un puchero híbrido Que habrá que valorar en su momento Pero es que ellos ni siquiera lo saben Porque al final Todo ha generado Una especie de desmadre socialista Donde, bueno Pues habrá que valorar Y hacer una auditoría Efectivamente todas esas nacionalizaciones Porque sin duda Algunas serán legítimas Pero muchas de ellas no Porque han tenido Una intencionalidad electoralista Política Que va al margen De lo que establece la ley Al final Lo que ha hecho la señora Sofía Puente La hermana de Óscar Puente Es desbordar Todos los marcos de la ley Y hacer de su instrucción Digamos Lo que le da absolutamente la gana Que es decir Ella ha fijado En el año 1955 Como límite temporal Para aquellos que se fueron Antes de esa fecha Sus descendientes Puedan pedir a la nación española Pero podría haber fijado En 1985 Porque ya sabemos Que la familia Puente Está totalmente desmadrada Y eso desde luego Mucho más que grave De lo que ha pasado En el AVE Este fin de semana Con Óscar Puente Lo de la hermanita Que la ha liado Verdaderamente parda Incluso En general Los abogados Expertos en extranjería Están que trinan Porque ha creado Un verdadero marco Inseguridad jurídica Y no olvidemos ¿Por qué? Para que su partido Sea beneficiado Sin lugar a dudas Vamos Quiprodes Está más claro Que el agua Tenemos aquí Don Guillermo Tenemos aquí Está Ana Ruiz Que le quiere hacer Una pregunta Lógicamente Con su permiso Si no le importa Por supuesto Doña Ana Tiene la palabra Buenas noches A mí La verdad Es que como politóloga Y además Me dedico a la consultoría política Me encantaría saber Esa relación directa Entre los votos Y encontrar los votantes Para esas nacionalizaciones Y la verdad Es que los expedientes Son larguísimos Hasta que se consiga Una nacionalización Y Jesús le ha hecho Una pregunta De cuántas Nacionalizaciones Han hecho entonces De forma express No nos ha dado Una cantidad Ni sabemos Entonces suena Un poco especulativo No parece O por lo menos Yo lo he entendido así Y es que de verdad A mí me encantaría Poder Vamos Me encantaría La pregunta Pues cómo llega A esa conclusión De unir Votante Y nacionalización Porque estoy segura Que todos los partidos políticos Bueno cuando la hacen masiva Y en tiempo récord Ya se sabe Que es vota La parrida socialista Es un poco la premisa Creo que no Bueno que responda Que responda La mayoría del votante En Por ejemplo De las nacionalizaciones En España Es voto latino El voto latino Que si tenemos aquí Alicia Que nos diga Que votan en Madrid Que votan en Madrid Principalmente Votan al Partido Popular Entonces Esta relación Para ser un poco riguroso Le voy a pasar la pregunta Pero lógicamente La voy a interpretar Todas esas nacionalizaciones Son desiliados O de personas Que salieron De la época de Franco Durante un tiempo Determinado Se supone que tienen Familiarmente Una tendencia política Efectivamente En la ley De memoria democrática Se establecían Las nacionalizaciones Por descendencia Igual que pasó Con la ley De Zapatero De memoria histórica Entonces ¿Qué indicios Hay aquí en este sentido? Pues hay muchísimos Yo no sé Esta señora Que me ha preguntado Si sí o no La línea de información Que ha dado el ABC Que tiene varias portadas Al respecto Yo le recomendaría Que le diera el respeto En vez de hacer conjeturas Y desvirtuaciones De una investigación periodística Que llevamos meses Con este asunto ¿Qué quiere decir esto? El PSOE Está organizando Actos electoralistas En Caracas En distintos países Hispanoamericanos Movilizando Pues a personas Han ido allí Pues la secretaria de Estado Y por ejemplo En Venezuela Y en Cuba Han sido los países Donde más nacionalizaciones Han hecho Bueno En Cuba En Cuba Digamos Las sacas de los votos Por correo Las ha estado llevando Una funcionaria Del Partido Comunista De Cuba Al Consulado de España Es decir Hay un absoluto descontrol Entonces Eso es una evidencia más Efectivamente De ese Y además Es que el PSOE Es que no se corta un pelo A la hora De haber Solitar el voto Para estos colectivos Las circulares De Alvarez Del Ministerio De Asuntos Exteriores Han sido desveladas En mayor o menor medida Por distintos medios Como The Objective Y en ellas Se pide Se dice claramente Que piden La agilización De sus policimientos A los efectos De los procesos electorales Es decir Si el censo Del voto cera Efectivamente Que hay gente en Madrid Que vota Pues al PP O simplemente No vota O sea Eso Me refiero A los nuevos electores Y es De hacer De una ley Eminentemente Ideológica O sectaria Como es la ley De memoria democrática Una fuente de votos Y en eso el PSOE Pues ha sido experto Pero es que ha ido Mucho más allá Porque la La directora general De registro y notariado Sofía Puente Ha ampliado Mucho más ese espectro ¿Por qué? Porque como bien se dice En la noticia Y recomiendo que se lea La del ABC Hubo una reunión Entre funcionarios del Estado Y colectivos Digamos Del exilio Del exilio De la guerra civil Y las presiones Que han recibido Para precisamente Ligar ese resultado Que es una especie De puerta grande Para todos Y todo el mundo entra Y realmente Se ha dado incluso Preferencia A nacionalizaciones Por memoria democrática Que otro tipo De gestiones Que hacen los consulados Como renovaciones Del DNI Del pasaporte O sea Es una afrenta tal Lo que pasa es que Por lo general Los partidos políticos En concreto La derecha Cobarde española Y pues no se meten A estas cuestiones Porque como piensan Que van a heredar Algún votito de eso ¿Sabes? Cosa que deberían Sobre todo Ceñirse a la ley Que es lo que estamos Haciendo unos cuantos patriotas De seguir precisamente Estos protocolos Y conseguir que El Consejo de la Transparencia Que es lo más importante Nos dé la razón Y cuando realmente Se ocultan esas actas Y esas instrucciones Esas actas Esos expedientes Y esas circulares Es que algo grave Está pasando Probablemente Las circulares De Alvarez Hayan recurrido La resolución Del Consejo de la Transparencia A la justicia Lo cual ya en sí Sería un escándalo Porque al final Lo que denota Es que este gobierno Único quiere es ganar tiempo Para que no sepan A los españoles Lo poco que cotiza La nacionalidad española Cotiza un voto Al PSOE Y eso es algo Que lo sabemos todos Los que estamos Trabajando y estudiando En esta cuestión Y por eso pide Un poco de rigol Ahora hace la pregunta Nutrirse algo Realmente de la información Que se ha publicado Al respecto Don Guillermo Está Arantxa Cabello Le quiere hacer una pregunta Bueno Yo más que una pregunta Lo que quiero hacer Es confirmar Que yo soy funcionaria De carrera Alicia también lo es Y seguramente Ella también me entienda ¿No? Resulta que lo que ha hecho Ha hecho el equipo De investigación Y lo ha hecho muy bien Es ir al consejo De transparencia No Ir utilizando La ley de transparencia Y pedir un expediente Que debería estar De manera pública Pues visible Para todos los ciudadanos Porque ahí puedes saber Realmente Qué ha pasado Con esa ley Y si la interpretación Que se está dando A través de una instrucción Que no tiene la misma categoría De ley Es correcta Y se ajusta a derecho o no Al ocultarlo Lo que hacen es que Esas resoluciones No se pueden atacar O sea que realmente Lo que están haciendo Seguramente es Hacer una interpretación De la ley Que esto lo he visto Mucho en mi carrera profesional Y lo sigo viendo Ahora mismo Desgraciadamente En la política Con la interpretación De las leyes Y a base de interpretar las leyes Nos vamos quedando Sin democracia Entonces Yo sí lo entiendo Perfectamente Ana Es un expediente Que tiene que estar público Ese expediente Tiene que tener Unas instrucciones Esas instrucciones Se sospecha Por las consecuencias Que han modificado Incluso la ley Y para atacar eso Desde el punto de vista Jurídico O sea ir Y denunciar este hecho Es necesario Es necesario hacer eso Estas cosas Se hacen gratis No Se hacen porque Te gusta No Se hace porque tú Tienes un interés Y yo Lo que sí que voy a decir Es la última La última cuestión ¿Tienen pensado ustedes Denunciar Digo denunciar Los tribunales Aquellas personas Que se localice Que han podido Cometer algún tipo De infracción Para que de una vez Por todas Estas prácticas Pues dejen De hacerse Porque es que No solamente se está Haciendo con esto Sino con montones de cosas Y hablamos mucho Pero al final Es verdad Que no se consigue Llegar a los tribunales Y hasta que no haya Alguien Que pague por estas cosas Yo creo que se va a seguir haciendo Muy rápido Don Guillermo Sí, muy rápidamente Ahora logicamente Nos tenemos que nutrir Esa documentación Porque realmente Es una documentación La que tenemos De hecho Por el Consejo de Transparencia Todo lo que se ha hecho Al respecto Del tema este De las elecciones Transparentes Lo han hecho Patriotas españoles Individualmente considerados Y no han sido Partidos políticos Y los que nos hemos Emprendido En esta batalla Desde hace ya varios meses Vamos a seguir con ella Porque realmente Es algo que lo merece El pueblo español Sobre todo Que haya una integridad electoral Que desde luego Dista mucho De ser La de una democracia avanzada Por supuesto que sí Por la vía penal Iremos en su momento A anular esa instrucción Pero claro Necesitamos saber el expediente Necesitamos conocer Las titulares Necesitamos conocer El alcance De la responsabilidad personal Penal Y administrativa Y lógicamente Si eso lleva tiempo Y esfuerzo Ese desgaste Lo llevamos nosotros Hasta el final Por supuesto Le van a preguntar Muy rápido Alicia Sánchez Camacho Que está aquí con nosotros Y nada Respuesta a un minuto O 30 segundos Porque no nos queda tiempo Muy rápido Alicia la pregunta Muy buenas noches Más que una pregunta Va a ser incluso Una A aportarle Algo de ayuda Agradeciendo El trabajo que han pudo hacer Como investigadores El decirles que De alguna manera Los responsables políticos Si tenemos Y podemos tener ese acceso Solicitándolo Al ejecutivo Tanto las condiciones De esas instrucciones Las interpretaciones De las mismas Los incumplimientos Con respecto Al consejo Al consejo De transparencia E incluso El número De las nacionalizaciones Y las condiciones En las que se han dado Entonces yo le pregunto ¿Se han puesto un contrato Con algún grupo Parlamentario Para que podamos solicitar O se pueda solicitar Esa información Y cumplimentar Ese trabajo De investigación? Todo nuestro trabajo Está siendo publicado En medios de primer nivel Como el ABC La Razón De Objective Si los partidos políticos No entran en esto Es porque se han puesto La venda Y no quieren entrar En el puchero híbrido Que estamos sufriendo Porque realmente Al final Es que ayuda Desde luego Yo conozco diputados Conozco senadores De todos los partidos Y desde luego Lo que menos espero Es que un día me llamen Para que me ayuden Porque esto es una cosa Que mancha a todos Y realmente La oposición Tendría que haberse Desde la noche El 23J Haberse puesto las pilas Para evidenciar Todos los indicios De puchero que hay Que son multivectoriales Como se ha dicho Asimétricos Y no lo han hecho Entonces Yo no tengo Yo le ofrezco Mi imposición Para que me lo pueda Remitir a mí misma O sea Ahí queda Don Guillermo Gracias Le pondremos en contacto Para que usted Se ponga en contacto Con doña Alicia Don Guillermo Se nos acabó el programa Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con todos nosotros Buenas noches Un fuerte abrazo Y nada Doña Ana También se nos acabó El programa Es que no tenemos tiempo Solo puede decir Sí o no O sea Creo que hay tiempo El próximo programa Tenéis otro segundo programa Para aclararlo Doña Alicia Muchísimas gracias Doña Arancha Muchísimas gracias Lo siento mucho Pero es que se nos acaba El tiempo Se nos pasa muy rápido El programa Y amigos A todos ustedes Decirles Que el día 8 De octubre A las 12 No querían una gran manifestación Nos llamaban todos los días Para hacer esa gran manifestación Pues ya la tenemos Amigos Ya la tenemos Ahora tenemos que ir todos El 8 De octubre Todos los patriotas Toda la gente de buen corazón A luchar por la libertad Y la democracia En Barcelona Sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Aquí quiero aprovechar Para hablar De un suceso ocurrido Que demuestra La deriva terrible Que está tomando La sociedad española Que fue El tremendo escrache El tremendo acto De violencia Que sufrió En el AVE ayer Óscar Puente O sea eso Permitidme Que para aquí el show Para hacer una condena firme De tal hecho Porque esta es la España Que queremos O sea queremos Que de repente De repente Cualquiera Se cruce a un diputado Y de repente Se acerque Ahí Se plante delante Y le diga Alcalde ¿Qué le parece Lo de Puigdemont? Esta es la España Que queremos Porque a mí Me da vergüenza A mí me da vergüenza Y decían Y es que salió el tren Con 45 minutos De retraso Como si no sale Estamos hablando De un ataque Hiperviolento A un diputado De las Cortes Generales Joder No tenía que haber salido Ningún ave de España Tenían que haberos parado Todos Todos Y estar todos Con Oscar Puente Que estamos hablando De algo serio Joder Estamos hablando De algo serio Estamos hablando De Alcalde ¿Qué le parece Lo de Puigdemont? Estamos hablando De eso No estamos hablando De agarrar a Begoña Villacís Embarazada De nueve meses Y empezar a escupirle Y empujarla Joder Estamos hablando De algo de verdad Hostia No estamos hablando De agarrar A la cifuente Puta Y a escupitajos No Joder Si seguimos así Y se permite Un ataque Como el que ha sufrido Oscar Puente Que va a ser lo próximo Que un loco Le pegue una hostia En la cara Puño cerrado A un presidente Del gobierno Ah, ya pasó También Perdonad